El Ministerio de Salud de China ha elevado este domingo a 2.870 las muertes por el brote del nuevo coronavirus en el país y a 79.824 los contagiados. Las autoridades sanitarias chinas han confirmado que se han encontrado 573 nuevos casos de la enfermedad y que se han producido 35 muertes durante todo el sábado. Desde China se ha indicado que en total 851 personas son sospechosas de poder tener el virus y han encontrado un total de 51.000 personas que han tenido contacto cercano con pacientes con coronavirus. Aunque el epicentro del brote está en Wuhan y la mayoría de casos se registran en China, se han detectado casos en otros países del sureste asiático, Oriente Próximo, América y Europa. En este sentido destacan países como Francia, donde ya se han alcanzado los 100 casos de personas contagiadas y donde ya han fallecido dos personas. Del mismo modo, desde Washington se ha anunciado este domingo la proclamación de emergencia tras constatar al primer fallecido por coronavirus en todo Estados Unidos y ya son 66 los casos de la enfermedad detectados en todo el país. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional a finales de enero y ha pedido a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos.